Saludos a todos los felinos que fueron enviados con gusto y que lo pidieron tambien Para el compa chiquito, de donde compa Vamonos pues dice Dime como tiene esa botella Todo lo comenzó y que le fue en ese ensayo Cuando su madre perdió, era su madre callao Fue un niño que creció, con la pobreza en la mano Finalmente su figura, en la guapo y todo su rancho La vida le fue muy dura, muy difícil le tocó Escalando y batallando, y conociendo la acción Viviendo bien alerta, como con un buen alcohol Procesor de un buen soldado, reemplazando al cero dos Aunque nada ha sido gratis, me he puesto menos ganado Un grande vigilando, aunque un boy de hombres del mar Con esta imaginaria, que florez lo tengo al mando Gracias por ver el video, mi señor Y con esta mirada, no se duele, aunque un buen alejero Y con este y medio de hombres del mar Y con este y medio de hombres del mar Y con este y medio de hombres del mar Con este y medio de hombres del mar Escalando y con este y medio de hombres del mar Ya venía con agallos, porque era extraña en la sangre La posada era delante, con los riesgos importaban La posada era un poeta, mano derecha y grande Es el gato, es el felino, que está en línea de guasal Un saludo pa' los precios, que siempre andan a su lado Un saludo para el kirio, también pa' mi compadre Y pa' dar buena pelea, estará doble rodado En el rostro en seriedad, sin preguntas al combate Equipo de camuflaje, de pelus y del alcalde Muy grande, muy fuerte, así como los jaguares Han enterado de los miedos, las misiones adelante Y la posada era delante